Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal Hoy les hablaré de la vida y muerte de Giovanni Quiroz Conocido como el Zarco en la Vendedora de Rosas Para saber más sobre esto les invito a dar click al botón que dice suscribirse Y un click a la campana que está al lado Así les llegará mensaje totalmente gratis cuando suba un nuevo video Desde pequeño el Zarco fue un hombre marcado por la tragedia y la mala suerte Si podemos llamarlo así Creció en el hogar de un hombre alcohólico quien aparte de eso era un golpeador Todo esto lo hizo convertirse en hombre por sus propios medios y antes de tiempo En algunos documentales él afirmaba que como su padre se tornaba agresivo Él se hacía en las esquinas para vigilarlo y poder estar pendiente de él Ya que eran tales sus borracheras que solía quedarse tirado en las esquinas Y como era de esperarse alguna vez defendiendo a su padre fue herido varias veces con arma blanca La sombría calle se convertiría en su mejor amiga y aunque según sus propias palabras Podía aguantar la cantaleta de regaños de su madre pero no se sentía en capacidad de hacerlo con su progenitor Pero el Zarco también tenía su lado humano y lo podemos ver y comprobar con el solo hecho de cuidar a su padre En varias ocasiones había sufrido atentados contra su integridad Por eso mismo contaba como en una ocasión estando distraído lo apuñalaron varias veces por la espalda Cosa que no quedaría así porque con sus últimas fuerzas del día logró conseguir venganza antes de desplomarse Esto le dejó secuelas tales en las que afirmaba que si aspiraba muy fuerte los pulmones le dolían como si le clavaran agujas A pesar de tener una infancia y adolescencia para muchos sombría El Zarco fue contactado para los casting de la película La Vendedora de Rosas Muy famosa película Película tal también que lo lanzaría al estrellato Para él era difícil alejarse de su vida de calle pues estaba acostumbrado a ella Incluso algún día robaron algunos de los artículos de la producción de la película en que trabajaban Pero al ser preguntados por el hecho Él decidió confesar sin temor alguno Afirmando que simplemente habían dejado una tentación muy grande para él y para sus compañeros Que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias Igual las grabaciones continuaron y readmitieron a un pequeño miembro del equipo Que había sido expulsado por este hecho Entre entrevistas y bastidores sus declaraciones eran muy contrastadas Porque mientras por un lado podía hablar de sus aventuras delictivas Por otro podía verse como se compadecía con los más pequeños del elenco Cuando estos se deprimían contando sus experiencias Algo que lo hacía ver como un líder nato con amor de padre Se afirman varios medios que él y Lady Tavares estuvieron enamorados Aunque eran grandes amigos Pero la verdad de esos hechos solo la conocen sus dos protagonistas Poco a poco el zarco fue marcándose en la producción de Víctor Gaviria Y asimismo Gaviria cada día se convencía más del gran potencial que tenía Giovanni para la actuación Era un don natural Así que decidió acogerlo Y por mérito y esfuerzo propio Sería como el zarco mientras huía de la muerte de sus enemigos Quizás algunos por envidia Lograba ganar una beca para estudiar actuación en España Él estaba muy feliz y afirmaba que dejaría todo su mal pasado enterrado Que sería una persona nueva, renovada Y esto podía ser confirmado simplemente en sus expresiones faciales Ya que el zarco del inicio de grabaciones Al zarco que terminó Era otro totalmente diferente Se veía feliz, radiante Incluso podría decir que hasta su forma de expresarse había cambiado Desafortunadamente su sueño fue truncado con sólo 22 años de edad Y una carrera prometedora Cuando se encontró frente a la muerte A sólo 15 días de viajar a España A iniciar sus estudios en actuación Hay varias versiones sobre su partida Sonando con más fuerza una En la que los medios afirman Que decidió robar un vehículo para dejarle dinero a su madre Antes de viajar al éxito Y otra Que se trataría de un ajuste de cuentas Asimismo Podría tratarse de simple y banal envidia Pero no puedo confirmar ninguna de estas versiones Porque no estuve presente Y a modo propio les digo que tampoco podemos creer cualquier versión de los medios Aprovecho para contarles algo personal Y es un amigo que fue detenido por la policía Y él se les escapó de la patrulla Al otro día él estaba trabajando Vendiendo almuerzos en un sitio de ganadería Y el policía estaba vestido de civil borracho En cañón a mi amigo Se lo llevó para detenido Aquí en Colombia le decimos la URI Y a los 45 minutos Mi amigo apareció ahorcado Supuestamente nadie vio nada Supuestamente él se ahorcó con la misma sudadera Que tenía pues algo totalmente ilógico Y los medios y la policía afirmaron Que fue detenido robando un vehículo Cuando él estaba trabajando Por eso a modo personal yo no creo Ni en la policía ni en los medios Mucho menos en los políticos Ahora si continúo Así que bueno no podemos confirmar ninguna de estas versiones Y simplemente pues la persona implicada directamente Es la que sabe que sucedió en verdad Y obviamente el zarco que ya no puede decir absolutamente nada Pero si podemos resaltar que este joven en su corta edad Había logrado demostrar que si se luchaba por los sueños Podía conseguir todo lo propuesto Que a pesar de crecer en un mundo violento También se podía tener un corazón tierno Que no todos tenemos las más oportunidades Y que es fácil juzgar y señalar Cuando no se está en la misma situación o condición Pero solo los verdaderos protagonistas de las historias Saben que les toca vivir día a día Quizá Giovanni haya trascendido fronteras en la actuación Y habría podido ayudar a sus amigos O bueno a los que continúan con vida Pero igual es algo que nunca sabremos Les invito a suscribirse para que les llegue un mensaje gratis Cuando suba un nuevo video al canal También activar la campana de notificaciones La campana que está al lado de dicho botón Ahí activan en todas Así les llega un mensaje totalmente gratis Cuando suba un nuevo video Les espero en Facebook y en Instagram como Mr. Andrew Muchas gracias Espero que este video haya sido informativo Y les haya hecho pensar un poquito Soy Mr. Andrew Hasta una próxima oportunidad Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!